Si tú vas a salir, solo nunca debes ir. Con familia estarás, mejor ya verás. Si en el aire estás con tu familia, ya verás los lindos sitios que te ven. Conmigo vas a viajar, cosas vas a mirar. Vas a viajar y conocer el mundo. Lo que tú vas a ver, muy bello va a ser. Viaja conmigo hoy. Con amigos es mejor, haz una invitación. Algo siempre nuevo hay. Si un amigo traes, solo no estarás. Acompañado ya verás y todo lo verás mejor. Conmigo vas a viajar, cosas vas a mirar. Vas a viajar y conocer el mundo. Lo que tú vas a ver, muy lindo va a ser. Viaja conmigo hoy. Viaja conmigo hoy.